Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que se encuentren super, super bien Bueno, sean bienvenidos a un nuevo vlog cuarentenesco, cuarenteniano, vlog en cuarentena Bueno, no sé qué número es este vlog, creo que el tercero o el cuarto, no sé bien Miren, ya me bañé, son como la una ya del mediodía, ya puse a calentar la tartita Así que nada, hoy por fin me llega el mueble, me lo terminan de hacer Seguramente ustedes ya lo vieron por Instagram porque no sé cuándo voy a estar subiendo este vlog Pero nada, estoy super mega emocionada, así que nada, espero que se haga todo bien Bueno chiquis, ¿saben qué? Buenas noticias, ya terminé de hacer toda, pero toda la tarea O sea, ya estoy al día, digamos Y nada, les cuento que el lunes tuve mi primer parcial y ahora el sábado tengo mi segundo parcial Así que lo estoy preparando bastante bien, digamos Capaz que estos días esté a full metiéndole Porque la verdad que no tengo ganas de desaprobar Ojalá que me vaya bien El parcial del lunes todavía no me dieron la nota Eran 5 puntos, hice 3 porque no me alcanzó el tiempo O sea, nos dieron muy muy poquito tiempo Creo que 40 minutos y no pude hacer todas Así que hice 3 de 5 Creo que estaban bastante bien, pero por lo menos a probar Igualmente capaz que hoy o mañana ya nos den la nota Así que le voy a contar después cuánto me saqué Y nada, estoy acá esperando que se caliente la tarta Porque ya me estoy muriendo de hambre Mal Tengo mucho, mucho hambre porque como que no desayuné muy bien hoy Y bien, ya está mi comidita La verdad que estoy re acostumbrada a comer en la cama Porque como que hace mucho frío Entonces como que acá estoy re bien Ahora les voy a mostrar Es una tartita De zapallito Y una empanada que sobró del otro día Porque acá no se tira nada Se recalienta y se come ¿Ok? Bueno chiquis Recién me levanto de la siesta Y ya llegó el mueble Así que tenemos que sacar los muebles que están acá Para entrar el nuevo Así que bueno, me voy a levantar Me voy a cambiar Y me voy a poner a hacer eso Ahora les muestro como queda todo Y bueno Mientras me ven acá Ordenando Sacando los muebles Les quería pedir Que me ayuden Suscribiéndose a mi canal Y dándole like a este video La verdad que todo esto Que estoy logrando Es gracias a ustedes Gracias a todo su apoyo Así que estoy muy muy feliz Y me gustaría Que esta comunidad Siga creciendo Así que me podés ayudarte Suscribiéndote a este canal It's not for me to say You love Ahora queda limpiarlo nada más Es muy lindo Es muy lindo Me encanta Bueno, ya terminamos de armar Todo, la verdad que quedó Hermoso, hermoso Muy lindo Quedé enamorada, de verdad Y miren, me tuve que cambiar de ropa Porque se me llenó de polvo La anterior, llena de mugre De todo Ahora les voy a mostrar Cómo quedó el mueble Y lo que vamos a hacer también Es pasar todas mis cosas Que están acá Al nuevo escritorio Ven, tenemos que sacar Todas mis cosas de ahí Que pobre el mueble de Leandro Se lo re usurpé Acá tengo mis cartucheras Con mi maquillaje Así que voy a poner todo esto En el nuevo escritorio Lo que voy a hacer Primero y principal Es pasarle un repasador Un rapito húmedo Porque está lleno de polvo Está todo sucio Así que es lo que voy a hacer primero Antes de poner todas las cosas Bueno, les voy a dar un mini tour Para que vean mejor el escritorio Yo elegí este modelo Que es bastante sencillo Lo mandé a hacer Con un conocido de Leandro Y bueno, vean Acérquense un poquito más Para empezar Tiene un solo cajón Y como pueden ver Hay varios compartimientos acá Para poner el maquillaje Y las cositas Y por la parte de arriba Tiene como un cristal Para poder ver Hacia adentro de los cajones Así que me parece muy muy bien eso Le ponemos el espejo Acá con un enchufe Y algunos foquitos Creo que está bien Está bastante lindo Supongo que más adelante Quizás venda este Y me compre uno más grande Cuando tenga mi casa O mi departamento Pero creo que por ahora Va bastante bien Ahora les voy a prender las luces Para que vean como queda Queda hermoso Bueno y ahora sí Vamos a pasar todo esto Al escritorio Así que vamos Lo que sí tendría que hacer Es comprarme más maquillaje Porque tengo otro poquito Y el que tengo está re viejo Y no tengo ningún orden Así que voy a ir poniendo Como las paletas De sombras por acá Después los polvos compactos Por acá voy a poner Como los labiales Y eso Igualmente me tengo que comprar Como unos tubitos Así de acrílico Para poner todos paraditos Pero bueno Más adelante Vamos a poner las pestañas Vamos a poner todas Y lo más Total Ya me imagino Que cuando me maquille No voy a seguir Ningún orden Y acá tengo las brochas Así que las voy a mandar Así nomás Con la bolsita y todo Y bueno Las bases Tenía pensado Ponerlas acá Así como Que estén más a mano Y bueno Ya está El maquillaje Pero acá Como acá arriba Le voy a poner las cremas Y todo eso Para que no quede molestando Y listo Ya está Lo único que me falta Es la silla Pero mientras tanto Voy a usar esta Que es como de un escritorio Cuando pueda Me voy a comprar Una silla como más linda Más que vaya Con mi estilo Del escritorio Estoy súper Mega contenta La verdad que lo quería Hace mucho tiempo Así que Estoy muy feliz Bueno Arrancamos este mini haul Lo primero que les voy a mostrar Es algo que me acaba de llegar Recién Recién Que es este trípode Para celular La verdad que necesitaba Uno que sea chiquito Que lo pueda mover Y transportar a cualquier lado Que sea práctico Y cómodo Este lo pagué 490 pesos Sí Ya sé Súper mega caro Yo lo vi por 250 Pero bueno No conseguía otro Así que no me quedó otra Que comprarlo Ahora le doy vuelta El celular Así lo pueden ver ¿Qué puedo decir? Es como medio truchito ¿No? Como medio básico Muy de plástico Hay que tratarlo con mucho cuidado ¿Qué sé yo? No me queda otra Que capaz que más adelante Me compre un buen trípode Ya profesional Para tener Pero bueno Mientras tanto Con este me va bastante bien Lo bueno de esto Es que se puede mover Como las patitas Que son súper mega flexibles Y es como que más práctico Y más fácil de apoyar En cualquier lado Lo siguiente Que les quiero mostrar Es este almohadón Que está súper mega Es demasiado cute Muy lindo Miren lo que es Este lo compré En el chango más Y lo pagué 600 pesos La verdad que me gustó mucho Aparte yo soy súper fan De estas cositas Así que bueno Me vino bien Y también compré Esa frazada Que viene ahí atrás Que ahora si les voy a acercar Miren Esta frazada Que es como toda peluchita Toda como No sé Está súper Mega linda Esta la pagué en oferta 1300 Y bueno Yo estoy Estoy como muy obsesionada Últimamente Con las cosas del hogar Y cuando veo una oferta así Simplemente las compro Y las guardo Para cuando me mude A mi departamento Ya tenga un par de cosas Así que nada Compré esto Porque estaba en oferta Porque siento como Que está rica No siempre estas cosas Y más en los supermercados Y eso suele ser Mucho más caro Las cosas del hogar No sé por qué Muy bien Lo que vamos a hacer ahora Es estrenar el espejo Así que me voy a peinar Me voy a maquillar Y me voy a sacar Un par de fotos Para Instagram Y ustedes me van a estar Acompañando Así que empecemos Bueno Lo primero que voy a hacer Es peinarme Plancharme El cabellito Vamos a probar El enchufe A ver si anda bien Yo la verdad que Me tengo mucho miedo A todas las cosas eléctricas A todo A todo ese enchufe A poner una lamparita No Me da mucho terror No sé por qué Pero bueno Voy a enchufarla A ver Qué pasa Espero que no explote todo Ay Anda bien Bueno Voy a empezar a plancharme Listo chiquis Bueno Ahora voy a tomar unos mates Y después sigo con el maquillaje Y les muestro Así que en un ratito Nos vemos Ahora sí Me voy a empezar a maquillar Me voy a hacer algo Súper sencillo Así que Le voy a hacer como Una cámara rápida Y nada Eso El maquillaje fue Súper mega sencillo Simplemente me puse Base Polvo traslúcido Rubor Iluminador Y mucha Pero mucha Máscara De pestañas Siempre me hago el mismo maquillaje Para sacarme fotos Y para grabar Me hice algo Súper mega sencillo Simplemente Para sacarme fotos Que resalten bien Mis pestañas Y bastante iluminador Para que se vea bien Y bueno Y en esta ocasión Me lo estaba probando El otro labial Que les mostré En el video pasado Que es este marroncito Bastante Bastante oscuro Dice Labial líquido mate De Catalía No sé bien Qué onda con esta marca Nunca compré Una marca Que se llama así Pero bueno Espero que esté bueno Y bueno Listo Chiquis La verdad La verdad Que el labial Me gusta El color Bastante oscurito Como les dije No sé si me queda bien Tan oscuro Porque como que se me notan Muchos los labios En la parte de adentro Y no sé cómo pintarme Para que me quede bien La textura Es media Complicada Digamos De aplicar Porque es como que lo pasas Y si te va saliendo En algunas partes Mientras aplicas En otro lado No sé cómo explicarlo bien Pero bueno Después como De pasarlos varias veces Ahí te queda bien Por ahora bien Vamos a ver Al correr de las horas Cómo se va adaptando A mi labio Si se me va como partiendo Si se me va resecando O no Igualmente les voy a contar Después En qué onda La verdad que no me acuerdo Cuándo me salió Este labial Así que Pero supongo que me salió Muy barato Sinceramente Bueno nada Ahora lo que voy a hacer Es cambiarme Para sacarme unas fotitos Y les voy a mostrar El resultado final ¿Te gusta cómo me queda? A ver Para que pateo Bueno chiquis Hasta acá el video de hoy Les doy las gracias Por haber llegado Hasta el final Les quiero pedir Que si les gustan mis videos Se pueden suscribir Darle like Así me apoyan Un montón Y nada Nos vemos muy muy pronto En el próximo video Chao Mua